A través del decreto 000410 del 6 de mayo del 2022, el alcalde de Bayupar, Melo Castro González, convocó a Estras a la Corporación Edilicia para dar estudio y aprobación a varios proyectos de ordenanza. Entre los proyectos a debatir está la adición al recurso al presupuesto general para la vigencia 2022, así como la autorización al alcalde de asumir compromisos de vigencias ordinarias y constituir una sociedad de economía mixta que apoye la modernización tecnológica para la transformación de Bayupar en una ciudad inteligente y sostenible. En total serán 11 proyectos de acuerdo a lo que se debatirán durante las 20 sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde, mismas que se desarrollarán conforme al cronograma organizado por la Mesa Directiva de la Corporación, iniciando este 7 de mayo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.